Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango Usted se acuesta a la siesta, no vaya a pandarón de algo Hoy no vaya a caer en agua, que el buen sueño mirará Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará Lleva su sol en el cuero y en la bola chacarera Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará Y de banquita la lera, en un puerito si es que hará lagrimiendo, mi deseo devolver Adiós Fue el champón, mi destino, mi guita de los tiempos Se quedó con mis amigos y a mí pago el corazón Mi señor Recuerdo que en mayo de la siempre me salió así No hay realmente más que hoy, quiero en el ocho Mi amigo, pero de los caguadas, ese es mi barro señor Se trae en York, casi nada, no hay otro pago mejor Sigue, sigue, sigue la pago Paz, pa, 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 pa y nos damos Muchísimas gracias Su corazón de chila lo tapó yo en la tierra dura Llamame y vas a encontrarme, vaticas, que es que dulzura Me mandando ya la yanga de lejos Te estoy diciendo Que el amor de camino, solo lo que yo toque Me mando ya la yanga de lejos Ya te queman los engaños y han de hecho a buscar mi vida Pero yo reviento en coca, como todo en la piscina Chacarera en España, pa vieja, como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Yo encontré esta chacarera pegando en los arenales Por un cloyo barranqueño que ya no hay ver los cumbiales Así que estamos pisando, paisanos alanteros Me mando de una yanga y de una tarde ¡Vamos a ver, sí! Mi prenda se me lo ha ido Pa'l lado de Chica Juliana La llevo caballos y yo quiero bailar Pa'l lado de Chica Juliana Pa'lánca tierra querida, te dejo mi chacarera Y rita y amaco cacho, ya que se va acá pa' afuera Muchísimas gracias